El lindo lugar es este, en el que se respira, alegría, armonía y amor. Yo tengo una pelota que bota muy bonito, bota aquí, bota allá, tapatapa, tapatapa, tapatapa. Muñita, bota para la foto, ahí en esa tu cámara, sí, ahí. Ay, qué guapa me veo, ya viste, muñequitas, ándale mi bolsillo, sigues tú. Uy, 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 somos mascotas contra muñequitas, muy bien, me parece muy bien la competencia. Sana está muy bien, ahí me veo bien, porque es mi mejor pose, ¿eh? Sonríe, muñequita Jimena, para la foto, para que sales ahí. ¿Verdad que sí, pulqueta? Pues sí. Gracias, muñequita también. Ahora, muñequita Cintia, sigues tú. Muy bien, pulquitas, ahora sí estamos listos para jugar al boliche. Sí. Hay que aprender cosas nuevas, ¿no es mi puli, pulquita? Ay, 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 qué emocionante. Ay, qué bueno que me trajeron a mí, porque me encanta. Ok, pulquita, pues vámonos, estamos todos listos. Vamos a ponernos los zapatos, porque para jugar al boliche se necesitan zapatos especiales. ¿Estos no? No, estos no. ¡Vamos! Nos tocó nueve y diez, o sea, que es aquí, mi hermano. Entonces, estas son nuestras niñas, hay que buscarles nuestro número, chequen los zapatos, miñequitas, y a ponerlos a ustedes. La, 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 la. Cui, cui, cua, cua, cua. La, 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 la. Cui, cui, cua, cua, cua. A ver lindos juguetes, si me adivinan cuál es este animal. Tiene patas muy largas, plumas y alas y no sabe cantar. Puede ser la cigüeña o el avestruz. Tururú, tururú. Puede ser la cigüeña o el avestruz. Tururú, tururú. ¡Ay, Chesta para mí! De cabecita, vení tenito, muñequita solemne. ¡Ay, pues ya vi que hay en esta! Hay que tener mucho cuidado con estas bolas, porque son muy pesados. ¡Ay, muñequitas! Está bien pesado, parece una sandía, muñequita solemne. ¡Ayuda! ¡Mira mi brazo, se me cae mi brazo! No, ten cuidado, muñequita, tienes que agarrarlo así, por eso son los tenis especiales. Entonces, fíjense, vamos a empezar la competencia, ¿sí? ¡Mascotas contra muñequitas! ¡Sí! Aquí lo importante es jugar, divertirse, ¿ok? ¿Y ganó que me vas a ganar? ¿Sí ganas? No, pues nada, ya ganaste, pero te estás divirtiendo. Y un beso. Acuérdate que hay que divertirnos sanamente. En vez de que estén ahí con videojuegos, encerradas y todo eso, hay que jugar, hay que salir y convivir. Así que, ¿están listas, muñequita? ¿Quién va a poder empezar? ¿Tu puñequita? ¡Ay, está pesada! ¡Ay, mirá, no se me quebran mis piernitas! ¡Ay, ya se me hace que empiezo! ¡Yo! ¡Pipón! ¡Puñequitas, cuidado! A ver, ¿quién está? Primero. ¡Puñequita! ¡Ay, ya ves! ¡Ok, con mucha fuerza, ¿listo? Hola, 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 hola! ¡A ver, lindos juguetes! ¡Si me adivinan cuál es este animal! Tiene patas muy largas, plumas y alas, ¡y no se! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Me empujaste! ¡Me empujaste! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No estoy llorando ahí! ¡Otra vez! ¡No pasa nada! Es un juego, no llores muy grande, de eso se trata, jugar con mi vida. Si te equivocaste, no pasa nada. Es una competencia sana. Es una competencia sana. Así es, lo vuelves a hacer y no pasa nada. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Está bien! ¡Ándale muy bien, vente! Oye, 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 oye. Es que lo están haciendo mal, mi hijita. ¿Lo están haciendo mal? No, no te pongas eso en la cabeza, tienes que tener cuidado. No sé, tienen que... Esto es muy pesado, mi hijita. Tienen que tener cuidado, poner bien los dedos, colocar bien los dedos, porque también se los pueden lastimar. Es un juego, pero tienen que tener ciertos cuidados, la regla, ¿sí? Pulguita. Son dos tiros por cada una, para que les den los puntos, porque si no, les van a poner los puntos a la competencia. O sea, que Jimena ya sé que, muñequita Jimena se quedó con mis putas. Así es, porque jugó una y luego la otra, igual la pulguita, los de ping ponga una pulguita. Entonces son dos tiros, ¿ok? No sé quién siga. Ok, muñequita. A ver, pues prepárate, ¿eh? ¿Pero que lo hagas bien? ¡Ay, mucho! ¡Ay, mucho! ¡Pingote! ¡Muy bien! 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 ¡Lo atrevisto! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú puedas! ¡Fuerza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mejoré! ¡Ay, no suena! ¡Ay, no suena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, ok! ¡No quiero dar ruido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No! ¡Nooo! ¡No! ¡Ay, no se me cumpen ahora! La próxima es que es el perdón, venía, mira. de eso se trata vamos a aprender ahora 5 ocho a ver que tal que sale ahí dice si mi hijo tu puedes vamos ahora digo mi hijo va mi hijo y así uuuu uuuu se les falta 1 pulgada no pero si se puede si se puede ahora si es tu buenita no puedes si se puede 1 2 3 no ay que matadilla mejor levanta más fuerzas porque no toma vitamina ay si verdad pero la llevan muy bien oye porquita va a estar muy difícil para ti eh no no hay bombones cachetones espojositos mis suavecitos y bombones 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 no no pero ya no no ya no no que manita burbón y el magnito bombón papá, bombón, mamá, ¡umamento œ! es el magnito bombón ¡Corre, non bom 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 les Familia, bombones, yo sé así tomar Si te diste cuenta, pachositos están Suavecitos y muy dulces son por igual Ven a conocerlos, no te arrepentirás No por uno oyeran, te lo voy a presentar Ven a conocerlos y no te arrepentirás Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón El manita, bombón y el manito bombón Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón El manita, bombón y el manito bombón Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón El manita, bombón y el manito bombón Papá, bombón, mamá, bombón, bebé, bombón El manita, bombón y el manito bombón Bombón, 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 bombones Bombón, 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 bombones Bombón, 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 bombón ¿Ya terminaste cansada? Ya muñequita, ya me quiero ir. Ya me quiero ir también yo. ¿Tú ping pong, pulguita? ¿Están cansados? ¡Por favor! Ay, qué barbaridad, estoy súper cansada. Esto es un apuntamiento total. Ay, voy a quitarse a Lesslie, ¿eh? Vamos a jugar bolichejos, está como que cansado. Ya vamos a jugar a la pasita. Ándeles, pues vámonos. Eso es lo importante. Ayuda, ayuda. Eso es lo importante, ayuda. Ay, pues así ya vámonos a la casita. Vamos a jugar a las cuatro más de nuevas boliche, ¿eh? Para que queden exhaustas. Así que papiringos en casita, lleven a sus niños a divertirse porque miren cómo terminan. Agotados, a dormir en la casita. Vámonos. Amiguito, ¿quieres que vayamos a tu fiesta? Solo marca los teléfonos que aparecen en pantalla. Ah, pero si quieres pato patito, muñequitas, el CD nuevo del 40 muñeñaniversario, vestuarios de muñequitas, de vaqueros. Pues ya sabes, marca el 81516390. Ah, pero hay que suscribirse en el canal de YouTube Muñequitas Elizabeth, darle like y compartirlo. Ya saben que los queremos mucho, mucho y me gusta estar aquí con ustedes. ¡Oye, pato patito! Adiós. 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 Adiós.